El Centro de Operaciones de Emergencia se propone este jueves 3 de noviembre a las 10 de la mañana por instrucción del señor Presidente de la República, Luis Abinader, de hacer un ejercicio por segundo año consecutivo que es de evacuación de terremotos. Vamos a hacer un simulacro a las 10 de la mañana para que la población en sentido general, las empresas, las escuelas, los colegios puedan participar del mismo. Esto nos va a ayudar a nosotros a aprender a trabajar estos temas y si alguna persona tiene alguna duda de cómo hacerlo, a través de nuestra página web www.coe.gov.do hemos colgado una caja de herramientas que le permite a la persona que accese a la misma a crear un plan familiar o institucional, primero para defendernos de estos eventos y sobre todo también crear una ruta de evacuación en nuestras casas, en nuestros trabajos. no hay que movilizar vehículos, no hay que mover ni bomberos, ni ambulancias, ni crear situaciones que puedan afectar a la población.